A la autónoma se postula, presenta, el mostrador en la clave, la actualidad con distintos puntos de vista, un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave, con el equipo del mostrador. 9 de la mañana con 3 minutos, es momento del mostrador en la clave, estamos con Federico Yonón, ¿cómo estás Federico? Hola Bea, muy buenos días. Bien, lo siento pero ya se nota el modo vacaciones en el panel. Federico se queda por si acaso, por eso su risa, se queda. Bueno, el mostrador en la clave como siempre es una presentación de la Universidad Autónoma donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más Universidad, Universidad Acreditada. Federico, extendiendo un poquito lo que conversábamos ayer, que tiene todo un tránsito, quedó propuesto, tú lo propusiste el miércoles, lo abordamos el jueves, con más detalle a propósito del inserto de la tercera, y hoy día tiene una lista más porque la Presidenta de la República vuelve a viajar a la región de la Araucanía. ¿Es un golpe de efecto? ¿Puede ser un golpe de efecto a propósito de lo que decía del inserto de la sofofa? Realmente no lo sé, pero lo que sé es que es muy bueno que la Presidenta de la República ahora se atreva a viajar a la Araucanía sin hacerlo clandestina. ¿Recuerdas cuando fue en una operación clandestina? ¿Que no sabía ni el ministro del Interior, dices tú? ¿Que hasta el ministro del Interior se lo ocultaron? Ese fue muy vergonzoso e impropio. Entonces, si hoy día va con agenda y para reunirse con todos los actores relevantes allá, espero, sería un avance, ¿no? Más que más este es un país presidencialista, el Presidente de la República. Bueno, siempre se pide a la Presidenta en todas partes, o al Presidente de turno, digamos, que venga el Presidente, que la Presidenta responda, carta al Presidente. Y va muy poco a esa zona para los problemas que hay en esa zona. Ayer los anunciábamos algunos y dejamos en el tintero barrio, ¿no? Pero sin ir más lejos tenemos una zona donde hay gente a la cual, por incumplimiento del Estado de Chile, para hacer un gran resumen, se les despojaron de sus tierras. En forma, muchas veces incluso legal o leguleya. Acuérdense que se asignaban para después se las quitaban. Entonces, a los mapuches se las quitaron a través de artilugio, entre notarios, jueces, autoridades militares. Esto en más de 100 años. Entonces, hoy día tenemos a la nación mapuche despojada. Son los pobres de los pobres, por decirlo. Entonces, que la Presidenta vaya para allá y asimile la complejidad, a propósito de la palabra que usamos tanto ayer, la complejidad del problema y la profundidad de los temas que hay que tratar. Estupendo, estupendo. Que le vaya muy bien a la Presidenta en la Araucanía. Se integra la conversación. El mostrador y la clave de Mirko Macari. Mirko, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Oye, viene Guayabira ya. Ya se está yendo ya. Está casi con, claro, con charlas. Perdón, estamos arreglando aquí uno de los micrófonos que sufrió. Un poquito más derecho, Tomás. Y estamos al otro lado. Eso. Excelente. Ahora sí. Dio dura batalla al micrófono. Sí. Algo significa, ¿o no? Se resistió desde la era análoga este micrófono. Sí, sí. Puede ser, puede ser. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Último día nadie se enoja. Exactamente. Tal cual. Qué bueno. Así lo estamos aplicando por lo menos. Es bueno ese espíritu. Vas a anunciar tu candidatura presidencial acá, veo, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy día aparece algo en el diario La Tercera. Yo no hablaba, mira, uno como periodista dice, yo mejor no hablo de esto porque si no como que se agrega más. Uno sabe cómo funciona. Uno sabe cómo funciona. Yo no voy a hablar de esta cuestión porque si no, no hay nada de eso. No hay absolutamente nada. Se acercaron, esto para aclararlo, de una pluma nomás. Se acercaron y yo dije, no, no está dentro de mi expectativa, no estoy a la altura, no, nada, no, no hay nada. Entonces hay una serie de cosas especulativas que no son, no hay nada, punto. Ahora, pasamos a otro plano. Estábamos hablando, Mirko, de la presidenta Bachelet que va a la Araucanía. Justo en un contexto en que habíamos estado hablando, lo recordábamos con Federico, sobre la región de la Araucanía por el inserto de la Sofofa, antes por el caso de la Machi y Francisca Linconao, por lo que significa una región que tiene problemas muy duros, muy serios, complejos, como decía Federico, pero que de repente se toman por la cáscara. ¿Qué lectura haces o qué efecto puede tener, o ya a esta altura ninguno, la visita de la presidenta Bachelet? De verdad no tengo idea. O sea, no sé. Ya estáis de vacaciones. No, 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 no. No es el efecto de vacaciones. No, en absoluto. O sea, a esta altura, bueno, la institución presidencial está completamente devaluada. Entonces, claro, antes, yo recuerdo que el presidente hacía o no hacía, decía o no decía, estaba o no estaba. Habían señales políticas, pero hoy día eso está en el ámbito de la brujería para poder descifrarlo. No sé. No sé si es una señal política, si no, si va por reacción a lo de la Sofofa. Está más pecular, pero en los hechos no hable. Parece que no, por lo que entiendo, estaba organizado de antes. Ojalá que le haya informado al ministro del Interior. Era algo que nos acordábamos. Nos reíamos al comienzo. En la vez anterior, claro. Fue ochornoso. Yo ya no sé. La institución presidencial la hace totalmente desprovista de poder, de autoridad. En un país tan presidencialista, eso es lo complicado. Es parte de su desarrollo exitoso chileno. Si esto es bueno, si esto no va a volver atrás. No va a venir nadie como King Kong allá a reinstalar la monarquía presidencial que teníamos. Perdón, pero esto tiene que ver solamente, y lo planteo así, yo entiendo todos los ripios de este gobierno, entiendo todo lo que hemos analizado. Tú lo decías la otra vez, ¿te acuerdas? Que planteábamos si también era algo de machismo. En fin, pero entiendo todo lo que ha pasado con este gobierno y por qué está en esta situación, digamos. Pero también tiene que ver con algo que podría pasar con el próximo gobierno. O sea, con una ciudadanía que hoy día ya no siente esa impronta presidencial como antes y no la va a sentir con nadie, aunque llegue, no sé, bueno, Lagos, por ejemplo. ¿Tiene que ver también con eso? El fin de la majestad presidencial, sí, yo creo que es un tema epocal. Ciertas características de personalidad, algunos presidentes la acrecientan, pero esto es un fenómeno que se viene dando desde Bachile 1. Si tú quieres, el último presidente del siglo XX chileno fue Ricardo Lagos, ¿no? De ahí la gente busca horizontalidad. Eso mismo, algo más horizontal, como que podría ser yo, es como yo. La gente busca a uno como yo, exactamente. Y eso tiene consecuencias políticas porque los actores políticos tienen que recalibrar el poder de esa autoridad presidencial. Entonces el impacto que tiene en el sistema político. O sea, Chile se ha desarrollado por muchas cosas. Este es un desarrollo exitoso. Y una de esas es que somos el único país con ingresos a promedios interesantes en ese club que no tiene regionalización. Entonces el intendente lo nombra el poder central, que es una medida que es tradición borbónica. Es de la tradición de los borbones, la traemos desde hace cuatro o cinco siglos. Y entonces, claro, el intendente está puesto ahí por el presidente. Si se va el presidente, probablemente el intendente y sus funcionarios se preocupan. Pero el impacto que tiene en la zona, en términos de los actores, yo creo que ya ha disminuido mucho. Y ese es un síntoma de época. Hoy día que es tiempo de mirar al mundo lo que está pasando. Cuando asistimos con perplejidad a entender fenómenos de cambio que no están en los manuales de lo que nos han enseñado hasta ahora. Tenemos que aprender para interpretar esto nuevo. Una característica sin duda es esa. Y eso no va a volver atrás. Porque el tiempo no vuelve atrás. Yo creo que lo más interesante de esto para mí es esa perspectiva histórica. De decir, oye, y bueno, va a Chile, a la Araucanía, y qué pasa nada. O sea, aparte del titular del Mercurio, que sigue siendo el gran diario del siglo XX chileno, no le veo yo una trascendencia política. Y eso es bueno, creo yo. Porque nos da síntomas de que por la vía de los hechos, el poder se licúa, el poder se disuelve. La relación de la ciudadanía con la autoridad se modifica en términos de la estructura inconsciente, de lo que representan y significan los símbolos de los personajes que están instalados en los puestos de autoridad. Ahora, la verdad es que siendo cierto lo que dice Mirko, también no es menos cierto. Hay que hacer algo. Y la autoridad presidencial hoy día, por muy devaluada que esté, y por mucho que la gente quiera más horizontalidad, tiene la varita mágica para, por lo menos, solucionar algunas cosas, o intentar solucionar algunas cosas, o iniciar procesos de solución de cosas. Y esto va mucho más allá, como decíamos ayer, del orden público. No se trata de seguir militarizando esas zonas, eso no va a servir de nada. Pero él, la jefa del Ejecutivo, en Chile además, jefa de Estado, jefa de Gobierno, jefa de Coalición. Entonces, no sé si desde allá o desde acá, pero tiene que tomar cartas en el asunto de iniciar reformas profundas. Muchas de las cuales, o prácticamente todas, están claras. Si uno piensa que ayer, complejizamos, y podemos seguir complejizando y dando más elementos, pero hubo una comisión dedicada a esto, que si no me equivoco presidió Carlos Peña hace algunos años, donde es un libraco y donde se establece, efectivamente se mira la complejidad del problema y alguna solución. Soluciones, no me acuerdo ya ni cuáles son, deben estar guardadas en un cajón de la Presidenta. Es más, están guardadas, lo conversaba el otro día con el director del Instituto de Derechos Humanos, él decía, mire si aquí no hay que inventar nada, acá hay un documento que se hizo. Por eso se dijo, si es bien absurdo. Que está muy bueno, decía. Y como decía Mirko ayer, la experiencia comparada está también. Pues sí, está el caso de Nueva Zelanda, está el caso de Estados Unidos, está el caso de Canadá. En fin, esto, nada nuevo, pero no se hace. Entonces, no sé si un viaje a la Presidenta significa que se va a hacer, significa que ella va a anunciar algo allá, va a iniciar algo. Poco probable, ¿no? Yo creo que estamos en la política de los mediáticos, entonces como hay un conflicto instalado por una parte, para parecer que estaba, se da una vuelta a la foto, ya se gobierna para la prensa, ya se gobierna para la tele. Eso es muy complicado, porque una cosa es la horizontalidad que persigue la gente, pero la gente quiere soluciones, quiere un mejor gobierno, quiere que el país progrese, que ojalá Chile deje de ser un desarrollo éxito, o subdesarrollo éxito, pasa a ser desarrollo. La gente ya no quiere que alguien venga a solucionar el problema, quiere ser parte de la construcción de la solución. Probablemente, pero tiene que haber un puntapié inicial por quien tiene el mayor poder. Yo creo que si en algo ha contribuido la Presidenta es en un primer tímido y escaso, pero hay que reconocer, Benito, avance en la ley de elección de gobernadores regionales. Es un primerísimo y tímido paso que a esta vez quizás no ocurra, no ocurra, pero la verdadera solución a los problemas de las regiones se va a dar desde las regiones, cuando el Poder Central entregue la capacidad de autonomía a las regiones. Desde ahí van a salir las soluciones, porque las soluciones para el tema de la tercera región de Tocopilla pueden ser las mismas que va a la región de la Araucanía para la decen. Justamente a eso iba, pero en general es así. Yo creo que el descentralizar es clave para lograr que este país sea un mejor país. Pero la Araucanía, precisamente por lo que hablábamos ayer, es un tema que requiere mucha intervención desde el centro, de donde está el poder político más fuerte. Porque te voy a poner un ejemplo. La única forma o una de las grandes medidas que permitirían empezar a solucionar problemas allá es abordar el tema de las forestales, de esos dos grandes forestales. Y eso no se aborda desde la región. Ese es un tema potente. Pero te lo pongo exactamente... Oye, si tú le querías cobrar un royalty a las forestales para que le repartan dinero a los que están perjudicando esas actividades forestales, eso no se hace en la región, eso se hace desde Santiago. Un olor a siglo XX en el sentido siguiente, que justamente cuando tú vayas a elegir al gobernador regional, cada candidato va a tener una agenda. Si gana el candidato que quiere ponerle más impuestos a las forestales, estáis dando una señal política. No, ponerle, si no paga ni un royalty. Por lo contrario, gana el candidato que dice mano dura con los terroristas, estáis en otro escenario. La sola elección te va a marcar el clima de la región y lo que debería ser un poder central en relación a eso. Ya no va a poder ir el poder central contra la voluntad. Y esa voluntad se va a manifestar en una campaña electoral. Ahora, tan así es lo de la elección de gobernadores regionales, que ha sido una batalla campal. O sea, en el Parlamento, por todos lados, se están tratando de bajar... Porque los senadores perdían poder. Y ahora los diputados están tratando de hacer una vuelta adicional. De bajar el poder que pueden tener estos, porque los ven como competencia inmediata. O sea, la mirada, además, de todo esto, porque ahí está la mirada inmediata y está la mirada futuro, diciendo, bueno, como este país puede ir evolucionando algo mejor, o sea, si realmente nos plantamos... Como yo creo que muchos políticos están. Lo que pasa es que su mirada se cruza con otras cosas, pero la mayoría, yo creo, está mirando para un futuro. Pero hoy día están absolutas... ¿Sí? ¿Tú no crees? No, yo creo que sí. Lo que pasa es que ellos piensan que como es... Lo que ellos piensan es exactamente lo que necesita todo el país y todo se cruza con las elecciones. En el caso de los intendentes, esto es una batalla campal por ceder poder. Ahí uno se da cuenta cuáles son las leyes importantes en Chile. Porque cuando se cede poder, queda la escoba. Porque nadie quiere ceder poder. Entonces, los senadores no quieren porque van a tener un rival directo para las elecciones. Desde el gobierno central también se complican porque cómo va a ser esto... Y tú lo decías muy bien, Mirko. Si efectivamente sale, por ejemplo, alguien que quiere ponerle un royalty a las forestales como gobernador de la Araucanía, pero es un gobierno que no tiene ninguna intención de subir ningún impuesto, bueno, ahí se va a generar un conflicto. Para mi gusto, bienvenido que se genere. Es la idea que haya opiniones distintas, que se gobierne de una manera distinta. Pero aprobar todo eso, que lleguemos a eso, creo que va a ser una batalla campal todo el rato. Yo trabajé, antes de trabajar en el mostrador, en el diario La Nación. Me tocó ser editor de La Nación del domingo, entonces me juntaba todas las semanas con el presidente del directorio, Francisco Aleui. Pancho Aleui, Mahmoud Aleui. O sea, antes le decíamos Francisco Aleui, Día Mahmoud. Ha ido cambiando el nombre. Francisco Aleui era su chapa en la clandestinidad. Entonces, es muy simpático Aleui en la interna. Entonces, no me acuerdo una vez por qué tema salió el tema de las regiones. Año, gobierno del agua, dos mil, no sé, tres. No sé, dice, pero ahora debería venir la ley de organización, le comento yo. Nadie va a entregar poder porque otro lo pide. Muy práctico, el po. Y aquí estamos. Exacto, y en eso estamos. Y aquí estamos. Pasó todo el año 13 años y en eso estamos. Exactamente, el poder se arrebata. Todas estas cosas, así de que va el proyecto de ley. No. El Congreso es una cuestión mañosa. Ahí cada uno cuida su cuota y la cuida bien cuidada. Y dejó de ser lo que era por la política, porque una política sometía a... O sea, hemos vivido cuando uno habla contra el neoliberalismo, parece que estuviera hablando contra el cobro excesivo de los estacionamientos de autos. El neoliberalismo es una mentalidad y la política es neoliberal y hace que se sometió al neoliberalismo. Entonces, implica una mentalidad, una forma de ver la actividad política como un negocio privado también, como un bolichito. Cada concejal en Chile, cada alcalde, cada parlamentario instaló su bolichito. La sociedad perdió el sentido de lo colectivo y de la trascendencia y de los cambios, porque puede haber sido una sociedad mucho más pobre en el siglo XX, pero existía, con mucho conflicto, grandes corrientes de opinión y espíritus de transformación y cambio que predominaban. Y por eso los partidos de la gente importante. Bueno, eso dejó de ocurrir. La política es una externalidad negativa del proceso económico, según el neoliberalismo, y por lo mismo sus actores están debilitados y están colonizados mentalmente para pensar en términos de pequeñas agendas personales, pequeños negocitos que entran en colisión con los de otros. No hay espacio para el sueño de lo colectivo. Las encuestas te vienen reflejando que eso atraviesa la mentalidad del país de Arica a Magallanes. Cuando la gente dice, oye, me molesta esto del país, no quiero esto, pero yo estoy bien aquí en mi parcelita, estamos tranquilos, estamos contentos. Esa es una disociación, es una patología. Algunos lo interpretan positivamente, pero la disociación entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa al resto es una patología. Es muy raro cuando la gente dice, estoy feliz de puertas adentro, pero me carga todo lo que pasa afuera, desconfío al vecino, entonces uno dice, ¿cómo puede estar tan feliz puerta adentro si desconfío de todo lo que pasa puerta afuera? Yo creo que eso es así, porque es la percepción que tienen los individuos. Bueno, la política no es distinta de ese fenómeno. Entonces, por eso es imposible pensar en grandes transformaciones que no impliquen primero un cambio de cultura y de mentalidad. Yo creo que afortunadamente estamos asistiendo a este cambio. Hay pequeños síntomas. Estos procesos en la historia son dos pasos para adelante y uno para atrás, pero estamos ya instalados en una cultura que empieza a construirse ya de otra manera. Pero es complejo, porque aquí nos enseñan desde chicos lo mismo. ¿Qué son las pruebas estandarizadas? Ahí caemos en el tema de la educación, que nos vamos a entretener mucho. Pero por eso es un modelo. Exacto. Y el cambio es lento y es complejo. Es una era. Es una era que tiene unos valores. Ahora yo siento que efectivamente estamos en el colapso, en el eclipse de la parte final. Ya hay síntomas de cosas diferentes. Las nuevas generaciones vienen formateadas en una idea distinta, porque sí, incluso pudieron ser formados en familias y en instituciones educacionales organizadas en esta mentalidad neoliberal y vienen con otros valores, porque el ser humano es fascinante y no lo comprendemos del todo. Pero esta política, la política que conocemos, por lo menos de ahí no va a venir ningún cambio importante, en ningún caso, por la razón que te doy, yo creo, en mi modesta opinión. Yo pienso que va a venir, porque lo que ocurre es que los cambios implican, le llevan, le llevan interrelación y aprendizaje recíprocos y múltiples. En ese sentido, cuando la política va cambiando es porque la sociedad va cambiando y la sociedad va cambiando también porque la política va cambiando. Hay un juego que no es de una actúa. Pablo Harper lo explica muy bien. La sociedad va cambiando allá. Estoy apuntando con mi video para adelante. Detrás de la sociedad, de la modificación en la base, vienen los medios de comunicación. No encima, pero cerquita. Tratando, tratando. Empiezan a procesar. Hay que ver los suplementos de tendencias, de fines de semana. Ahí está, como ya ves lo que está consumiendo la gente en la basura, que era lo que hacía Alan Greenspan. Eso te va dando el verdadero síntoma del proceso social. Va cambiando el lenguaje, van cambiando las costumbres, o sea, no es accesorio que cada vez más personas, lo conversábamos el otro día, Federico, estén preocupadas de alimentarse bien. Eso te habla de una modificación en el proceso de consumo de alimentos que es algo esencial en la construcción de una sociedad en la que el hombre, hombre, cambia la mirada desde la lógica de la producción industrial a la lógica de la producción orgánica y consumo lo que me hace bien porque repercute en mi vida, en mi salud, etcétera, etcétera. Entonces, la sociedad se va modificando, los medios vienen atrás, lo empiezan a percibir, hoy día la tercera viene con el estilo veggie de comida en su suplemento de fin de semana, y los políticos vienen mucho más atrás porque son esencialmente conservadores. El político no está preocupado de ir viendo los tarros de basura para saber en qué está la gente. A lo más le llega una encuesta, el político está preocupado de su cuota de poder y la amenaza ahora ya esa cuota de poder. Todo el resto es para decorarse, es como la jirnalda que le ponía al árbol lo que sale a decir al diario y todo, pero su agenda está instalada ahí porque la política es una actividad conservadora per se. El político, hablando así de una entelequia, el político igual la política para ser políticamente correcto ambos. Aunque es principalmente el político. En Chile lamentablemente, pero bueno, otro tema complejo, largo, el tema de las cuotas de poder de género. Se va permeando, eso hoy con lo que está ocurriendo en la sociedad, con lo que están reflejando los medios y al final va cambiando. Por el tiempo que sea, y se va a demorar seguramente más, pero va a cambiar, va a cambiar y eso genera que al final la sociedad completa va cambiando a un ritmo y todas las sociedades cambian a ritmos distintos. Es lo mismo que cuando miramos las estrellas y vemos el destello, lo que está llegando a tu pupila es algo que ocurrió hace ya millones de años, que salió años luz, que salió ese destello de luz desde una determinada estrella. Sí, pero en un caso más concreto que lo conversamos el otro día también, el movimiento hippie, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mundo completo, pero ponga por el caso de Estados Unidos, una sociedad súper cerrada en los años 60 Estados Unidos no podían dar ser gente besos en la calle o los tomaban presos en los 50, en los 90. En fin, era una sociedad súper, súper, súper complicada. Vino el movimiento hippie, removió a esa sociedad, la sociedad política incluida, ¿no? Cooptó al movimiento hippie y muchos de sus grandes líderes, dirigentes, porque era bien horizontal, pero había cabezas. Terminaron en Wall Street, terminaron estudiando en grandes universidades, se inventaron al sistema, el sistema los cooptó, pero esa cooptación, el sistema ya no fue el mismo. Es decir, permitió cambiar Estados Unidos. Es verdad que se acabó el movimiento hippie y fue absorbido, por decir, el término puede ser cooptado, más bien, pero eso, esa gente logró cambiar Estados Unidos. Y hoy día, tanto es así que hoy día Sander, que lo recordábamos también, no sé si ayer o antes de ayer, Sander, el candidato demócrata que compitió contra Hillary Clinton, rescató mucho de eso en su campaña. Es decir, Estados Unidos cambió porque los movimientos sociales van cambiando las sociedades y los políticos vendrán después, pero vienen. Y Sander existe y hizo campaña porque existió el movimiento hippie. Y ese movimiento queda como memoria acumulada y espera de nuevo su momento en la historia y por eso que puede aparecer Sander ahora. O sea, Sander solo es posible porque llega la crisis de Wall Street del 2008. Es decir, la historia, y esto es lo fascinante, se mueve con una capacidad que en unos tiempos en que a los periodistas nos cuesta procesar en el mundo de la prensa porque vivimos metidos mirando los árboles, entonces a veces nos cuesta... Pero es bueno hacer historia porque la historia no se repite, como dicen algunos muy simplistas, pero verdaderamente no se repite, pero el que me gusta a mí la interpretación del inglés, que en este momento no me recuerdo el nombre, que la historia es una espiral porque en definitiva nunca vuelve donde mismo, pero va dando vueltas hacia arriba. Y también tiene que ver, o sea, por lo menos lo de Bernie Sanders con algo que decía Mirko recién que tiene que ver con las generaciones nuevas que hoy día marcan algo distinto y tienen una mirada más colectiva de las cosas y que a mí también me sorprende en el sentido de que sale en forma espontánea porque seguimos formando a los chiquillos de la misma manera. Mira, el 2006 para la revolución pingüina que cuando hablaban los dirigentes a uno se le paraban los pelos porque ellos hablaban en colectivo. Hablaban además de la importancia de hacer algo que no era para ellos sino para el que venía. Entonces pusieron sobre la mesa dos cosas que no estaban en el discurso público. Otros valores. Otros valores. Una cosa colectiva y segundo, yo peleo por un concepto, no por mí mismo, no para mí, para el que viene. Eso se volvió a retomar con mucha fuerza en el 2011. Volví a entrevistar a Chiquillo. Nunca me voy a olvidar de un chico en Buin que estaba, ¿se acuerdan del diseño agrotécnico que estaba en huelga de hambre? Un chico muy joven en el 2011 y que fueron, me acuerdo Camila Vallejo y yo y Axon a convencerlos de que no, en los momentos más duros de las movilizaciones. Hablando con uno de ellos, se mandó un discurso increíble. Un chico de papás temporeros con hartos hermanos chicos y él decía, mira, si yo finalmente estoy acá haciendo esto como un testimonio, no para mí y si esto no va a ser para mí, pues yo tengo hermanos chicos y a mí me preocupan mis hermanos chicos y fue, nos quedamos callados en la radio, fue un momento muy impactante porque hay uno que dice, uy, ¿qué le pasó a toda esta generación? Porque nos siguen formando igual en Chile, o sea, siguen con esto de, mira, la diferencia tú, aquí está el winner, el ganador, premiamos al que le va mejor, nadie quiere perder, siempre todos quieren ganar, todos ven la manera de ganar, pero viene una generación que habla en otro sentido y que golpeó la mesa de esa manera. No, notable, pero esa se entronca. Para mí el banco generacional es decisivo, es el más importante a la hora de analizar política, o sea, el etos al que pertenece un sujeto en función de su generación, eso determina sus pulsiones, su horizonte de cambio, sus cuestiones movilizadoras, en el fondo esa parte invisible que está en el ámbito del lenguaje incluso no verbal, que tiene que ver con la pulsión, con cómo se ve en cámara el mono, todo eso es muy decirlo, lo generacional es brutal, en el caso yo me dedicaba mucho a observar a la generación de los 60, los hippies que administraron el neoliberalismo finalmente, en Chile los más fascinantes todas sus pulsiones porque tienen una concordancia entre todo ello, gestual, de comportamiento, el lenguaje finalmente común es la expresión final de esos otros, de esa experiencia compartida, que es una experiencia traumática y eso los define respecto a las posibilidades del cambio social a sus miedos, están pero ahí latentes, Bachelet es parte de eso también, cuando tú dices el fracaso de Bachelet ¿por qué? porque no es libre, está casada de sus miedos en definitiva, esa ambigüedad racionalmente me gustaría una onda que rico pero no, aquí pasa algo terrible si yo me enfrento a los poderes establecidos en definitiva mejor que no, entonces irrumpe otra generación la que tú mencionas y ahí viene la generación mía por ejemplo la política de una generación que ama a sus padres, Lagos Beber ama a Ricardo Lagos, entonces ahí no puede haber nada, esto se hace desafiando al padre y matando al padre, el único que lo intenta es Marco con exceso de entusiasmo pero es un caso aislado todo acomodado a la regla de los padres por haber vivido también desde chico la experiencia de los relatos del golpe de estado lo que fue bueno y lo que tenemos quizás no sea perfecto pero es lo mejorcito que hay no nos arriesguemos después viene una generación distinta con mucha y como tú recordabas Bea con un discurso tan distinto pero que se entroncan con una tradición chilena de los años oye de los albores de la república uno puede llegar hasta Bilbao hasta 1850 1860 una cosa más colectiva pero liberal muy preocupado de sí mismo y de los que vienen pero un grupo más horizontal ¿se acuerdan que los dirigentes iban a las reuniones y volvían a validar porque ya entonces era una relación entre el representante y los representados completamente distinta y ese es un germen de lo nuevo de lo que viene o sea a mí yo creo que la noticia del año que me dice cuál es Trump a nivel macro sin lugar a duda Providencia decretó en un decreto municipal que los animales son seres sintientes eso es un cambio de vocal brutal ¿no? es una medida una ordenanza porque te expresa el espíritu de época o sea cómo el tema animal está puesto en las nuevas generaciones de una manera decisiva es decir tu idea de humanidad está definida en el trato con otros seres vivos ¿no? o sea para nosotros me gustan los perriditos y todo pero ahí a decir oye este cabello hay que meterlo a la cárcel porque mató el perro y yo iría a este desgraciado pero yo socialmente lo voy a sancionar eso es un cambio es un cambio paradigma y ahí están los gérmenes de la transformación por eso que te hablo de que soy en el fondo un convencido de que estamos en un proceso de transformación que la política no procesa de inmediato y que la política forma en el sentido de la actividad más fome de todas porque vive de rituales pasados si yo me quedo perdón que no le damos dos segundos que está súper bueno esto lo estaba asociando con algo que se preguntó en la CEP que me da la impresión o sea que a mí me queda la idea de que es una una instancia como mantener un cierto un estatus quo pensando que nadie quiere la política que está no sé si lo vieron en este listado de usted conversa con políticos ve programas políticos que se yo no sé con su familia habla de política pertenece a un partido político y todo era como no sé un 8% un 6% mayoritariamente nadie y dije esto no es así lo que pasa es que cuando se habla de política se tiende a pensar lo que hacen los partidos políticos pues la política es mucho más que eso y hoy día se hace política en otras instancias y de otra manera entonces dar la impresión de que a nadie le interesa la política no es así y es algo que puso la CEP tan claro y yo he visto tantas lecturas son preguntas a veces mal formuladas también yo creo que van orientadas un poquito a eso obedirse a un paradigma de que la política es una actividad que tú eliges si te gusta o no te gusta cuando está internalizado a todos los seres humanos por naturaleza somos seres políticos y el que no es un idiota dicen los videos pero si así es al cual ya estamos terminando chiquillos 9 con 34 les deseo que tengan unas muy buenas vacaciones Bea, Mirko aquí algunos nos quedaremos trabajando estamos apoyando nos vamos con la Bea no nos vamos juntos reitero no hemos preguntado a la vuelta comentamos los libros que leímos las vacaciones con todo el valor ¿cuántos libros te lleváis? no sé voy a un viaje largo si no me puede llegar mucho pero es parte de la gracia de las vacaciones estirarse al solcito y leer un libro en un momento que uno habitualmente no hace eso durante el día Mirko Macari que te vaya muy bien la sonrisa no se la borra del rostro nadie Arnold Toynbee el historiador inglés que no me podía acordar gran historiador inglés de entreguerra y posguerra no sé me había acordado hace un rato pero no quería irme antes de recomendarlo porque de verdad sus libros permiten entender gran parte del siglo XX la posguerra de la segunda guerra mundial la explica muy bien muy bien Arnold Toynbee gracias nos vamos muchas gracias nos volvemos a encontrar ya más adelante en el mostrador y la clave como siempre una presentación de la universidad autónoma donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile a la universidad autónoma se postula en www.autonoma.cl universidad autónoma de Chile más universidad universidad acreditada Federico Yonón Mirko Macari que les vaya muy bien nosotros hacemos una pausa volvemos